En los espejos fríos de la oscuridad aparecieron tus colores Toda la bruma que ocupaba el lugar no sé hasta hoy dónde se esconde Pero el reflejo viene de un solo lugar y vos quizá quién sabe de dónde Eterno atardecer, sentado al borde de él, el abismo más profundo ¿Quién puede descorrer el velo que una vez lo hizo todo tan absurdo? ¡Oh! Y cuentan que el secreto que aún se guarda en voz Con vos también se moriría La vida hoy tendrá una triste realidad Y la verdad una mentira Pero en cada cuento que arrasó mi corazón Sabía yo que estabas viva Eterno atardecer, sentado al borde de él, el abismo más profundo ¿Quién puede descorrer el velo que una vez lo hizo todo tan absurdo? ¡Oh! 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 Eterno atardecer, sentado al borde de él El abismo más profundo ¿Quién puede descorrer el velo que una vez El abismo más profundo El abismo más profundo El abismo más profundo El abismo más profundo